Es una emoción muy grande, pues el poder dar vida. Tú sacas el corazón que está enfermo y pones un corazón sano, es una emoción muy grande. Soy María del Sol García Ortegón, soy cirujana de corazón, egresada de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos como médico general y posteriormente como cirujano general en el Hospital Central de la Cruz Roja y como cirujano de corazón en el Centro Médico Nacional 20 de noviembre, donde llevo 23 años de labor. Desde muy niña siempre quise ser médico. Me gustaba ayudar a las personas. Mis papás se dieron cuenta de eso, mis papás siempre me apoyaron en las decisiones que tomé y pues decidí ser médico desde los tres años, yo creo. Nos regaló un microscopio a mi hermano y a mí y mi hermano es más chico que yo. Pues yo le piqué con una aguja el dedo para ver los glóbulos rojos. Fue lo primero que yo vi. Yo tenía nueve años, él tenía siete años aproximadamente y fue lo primero que vimos en el microscopio. Nos peleábamos para ver quién picaba a quién con una aguja y creo que un poco de alcohol. Sonaba muy onírico, pero sin embargo, con el paso del tiempo me he dado cuenta que sí se puede. De inicio pensaba que era más metafórico que real. Ahora creo que sí es factible. Es complicado para muchas de nosotras. Mis jefes, los que han sido mis compañeros, siempre han visto en mí mi capacidad quirúrgica, mis habilidades y nunca otra cosa. Es muy común que en los congresos la gente piense que yo soy la esposa de alguno de los cirujanos. Es algo muy común, muy común. El gremio en sí es un gremio en el que la gran mayoría son hombres. Eso hace que sea un gremio machista a per se. Trato siempre de denotar algún evento que interfiera con mi formación, solo por el simple hecho de ser mujer. Tengo muchas experiencias que comentarte, pero sin embargo, nada de estas fueron trascendentes para mi evolución como cirujano. Es la primera mujer en realizar un trasplante de corazón en México. Además, está con nosotros la doctora María del Sol García. Es cirujana y se convirtió en la primera mujer en realizar un trasplante de corazón exitoso en México. Es una emoción muy grande el poder dar vida después de que alguien generosamente dona una parte de su familiar, un órgano de su familiar. Es una emoción en general todo el proceso. Por eso el trasplante es tan mediático, porque es una situación bastante imponente el hecho de que alguien dé su corazón para otra persona. Entonces, en el momento en el que tú sacas el corazón que está enfermo y pones un corazón sano, es una emoción muy grande. Pero se hizo mediática mi vida por haber hecho un trasplante de corazón y porque era la primera mujer que hacía un trasplante de corazón. Eso yo creo que hizo que mi vida se hiciera más pública. Fue difícil para mí, sí, porque no soy una persona que está acostumbrada ni a las entrevistas, ni a las cámaras. No soy una actriz. De hecho, de inicio me apenaba muchísimo hablar frente a una cámara. Pero vi un punto de oportunidad en esto. Hola, buenas tardes. Soy María del Sol García Ortegón. Soy cirujano de corazón. Desde que era niña quería ser médico. Pues fuimos los primeros, Guillermo y yo, en hacer cirugía de corazón en toda Latinoamérica, que eso es algo sumamente importante. Hacen algunos otros estudios de laboratorio para determinar los niveles de azúcar, los niveles de colesterol. O incremento de las grasas o hipertrigliceridemia. Tabaquismo, diabetes, que son las principales causas de muerte de nuestro país. Entonces, necesitamos corazones en México, porque no hay... Porque la gran mayoría de la gente piensa que el alma está en el corazón. Y entonces donan todo, menos el corazón. Entonces, esa parte es la parte que no es bonita de mi trabajo. Mi idea es siempre convencer a la gente de que es importante dar vida, a pesar de... Y de la tristeza de que alguien está perdiendo a un ser querido por cualquier razón grave. Pero, sin embargo, es algo con lo que tenemos que trabajar divulgándolo.